Hola amiguitos, bienvenidos a Imagiland Kids. Espero estén muy bien y así como yo estén ansiosos de escuchar el nuevo libro que escogí con mucho cariño para ustedes. Espero lo disfruten. El libro se llama Mi clase de la A a la Z, escrita por Coralie Laudo e ilustrada por Mayanna y Toys. Hola, soy la A, la primera letra del abecedario. Conmigo puedes escribir palabras como abeja, araña, árbol. Sígueme y te presentaré las otras 26 letras que también son mis compañeras de clase. Pero antes, ¿cuántas cosas que se escriben con A ves en esta doble página? Cosas con A. Avestruz, abeja, avión, araña, ardilla, el árbol. ¿Ven alguna más? Arcoiris. Ahora les presentaré a mi amiga la B. La B es muy bromista, pero hoy la broma se la ha engastado a ella. Yo no uso babero ni biberón, que ya no soy un bebé. Abufado. A la B le gustan los bombones, las bananas y sobre todo los libros. ¿Cuántas cosas ves que se escriben con B? Por ejemplo, ballena, balón, banana, bibliobús, biberón, babero. Ahora pasemos a presentarles a la letra C. A la C le encanta correr. Siempre va como un cohete. Incluso lleva una capa de superhéroe. A la C también le gusta leer cuentos, cantar, hacer cuentas. ¿Cuántas cosas ves que se escriben con C? Por ejemplo, caracol, cigüeña, cactus, casco, cohete, circo, caballito de juguete, la cámara, carritos, castillos y un compás. Ahora les presentaré a nuestro siguiente amiguito. La D. Es muy divertida. Mira su cara cuando su dragón de juguete se tira un pedete. A la D le chiflan los dinosaurios. Pero lo que más le gusta es dibujar. ¿Cuántas cosas ves que se escriben con D? Por ejemplo, dado, dominó, dinosaurio, delfín, dibujos, una pareja danzando, un dodo, un dromedaurio, hasta un diccionario. Ahora pasemos a nuestro siguiente amigo. La letra E. Y la F. Con la E y la F, el comedor del cole se convierte en una fiesta. La E tiene forma de escalera. Somos las equilibristas del circo de las estrellas. La F forma parte de la función. Y ensaya muy feliz el baile del fideo. Con un tenedor en la cabeza. ¿Cuántas cosas ves que se escriben con E? Por ejemplo, elefante, espada, espinaca. Y con F. Flamenco, foca, frutas, fresa. Ahora pasemos a nuestra amiga la letra G. Uy, la G es muy golosa. Y también algo glotona. Adora las galletas, las gominolas, los gofres. Pero no le gusta mucho compartir sus golosinas. Y como te acerques a ella, te gruñe. La H ha intentado probar uno de los helados de la G. Y mira lo que le ha pasado. Casi se rompe un hueso y acaba en el hospital. ¿Cuántas cosas ves que se escriben con G? Por ejemplo, este gato, globo, guitarra, guepardo y muchas golosinas que tiene acá. Y con H, por ejemplo, helicóptero, hipopótamo, hormiga, hormiguero. Hasta una hamburguesa. Ahora pasemos a nuestra amiga la I. La I es muy inquieta y traviesa. Hoy se le ha ocurrido la idea de disfrazarse de profesor. Con bigote incluido, ¡qué risa! A la I le chiflan los insectos. Y también sabe tocar distintos instrumentos. ¿Cuántas cosas ves que se escriben con I? Por ejemplo, una isla. Una mariposa. Instrumentos. Insectos. Y esta ave que se llama Ibis. Ahora, ¿qué amiguito seguirá? La letra J y la K. La J y la K se preparan para los Juegos Olímpicos. La J practica la patacoja sobre la barra fija. Con pelotas de juguete. La K entrena karate, kung fu y kickboxing con el canguro Kiko. Y luego se tomará un zumo de kiwi en un karaoke. ¿Cuántas cosas ves que se escriben con J? Por ejemplo, la jarra, la jirafa. Y con K, por ejemplo, el kayak, el koala, karate, que es un deporte. Ahora, ¿qué amiguito vendrá? La L. Lo que más le gusta a la L es leer. Siempre está rodeada de libros y más libros. Hoy está leyendo a la M el cuento de Caperucita y el lobo, su favorito. La M escucha con mucha atención y como tiene una memoria de elefante, a lo mejor de mamut, ya se sabe montones de historias maravillosas. ¿Cuántas cosas ves que se escriben con L? Por ejemplo, lápiz, lechuza. Y con M está el mapa, la medusa, mamá, máscara, marinero. Ahora conoceremos a nuestra amiga la N. La N tiene una manía muy fea. Se mete el dedo en la nariz. Nunca se separa de su osito nino. Y el 9 es su número favorito. La N tiene una hermana gemela que se parece un montón a ella. Pasa a la siguiente página si quieres conocerla. Pero antes, ¿cuántas cosas ves que se escriben con N? Por ejemplo, nenufar, nido. Vamos a conocer a la hermana gemela. La hermana gemela es la Ñ. Se distingue de la N por esa especie de moño que lleva sobre la cabeza. Como la Ñ tenía mucho sueño, ha ido a mojarse la cara y se ha encontrado a la O regañando a un ogro travieso que se ha colado en el baño del colegio. Por su parte, la P, que es un poco perezosa, se ha quedado dormida en su pupitre y sin querer se ha hecho pis encima. ¿Cuántas cosas ves que se escriben con Ñ? Por ejemplo, muñeco, piña, y con O, por ejemplo, oca, osa, hormiguero, y con P, papel higiénico, pavo real. Ahora nuestra amiga la Q. Le gusta esquiar, jugar en el parque, la tarta de queso, las croquetas, los albaricoques, pero lo que de verdad le encanta es perderse en el gran bosque de libros de la biblioteca del cole. La semana pasada se leyó 15 cuentos y seguro que pronto tendrá los 500. ¿Cuántas cosas ves que se escriben con Q? Por ejemplo, la raqueta, los esquíes. ¿Alguien ve más cosas que se escriben con Q? Los quesos de la Q. Ahora pasemos a nuestra amiga la R. La R es muy ruidosa, se ha disfrazado de rey de la selva y se ha vuelto a rugir. Roar, roar. Su historia favorita es la de la escorpión y la rana. Cada noche la lee antes de dormir. En cambio, la S es muy silenciosa. Le gusta sentarse a dibujar y siempre sueña con su superhéroe favorito, Superman. ¿Cuántas cosas ves que se escriben con R? Por ejemplo, regla, rinoceronte y con S, por ejemplo, el silbato, el submarino. Ahora, vemos a nuestra amiga la T. Es muy tranquila y también bastante despistada. ¡Puaj! Mira lo que está a punto de pisar. A la T le encanta mirar las estrellas en su telescopio. Y la U va a ser una gran chef, la mejor del mundo. Sus buñuelos son para chuparse los dedos. ¿Cuántas cosas ves que se escriben con T? Por ejemplo, un tigre, un tobogán y con U. Por ejemplo, los utensilios de cocina, las uvas. Ahora tenemos a la valiente B. Está lista para viajar en su nave espacial. La W se trisfraza de cowboy y cabalga en su caballito Willy. Y la X es una experta concertista. Su música es exquisita. ¿Cuántas cosas ves que se escriben con V, W y X? Por ejemplo, violín, cowboy, xilófono. Y nuestra última amiga, la letra Y y Z. Aquí están las dos últimas letras. La Y exclama, ¡Yupi! Hoy he ganado un campeonato de yo-yo. Y la Z también está más feliz que una perdiz. Porque cada vez que tenemos un examen, saca un 10. ¿Cuántas cosas ves que se escriben con I? Por ejemplo, yeti, yogur, y con Z, por ejemplo, zanahoria, zorro. Ahora vamos a hacernos la foto de clase. Que todo el mundo diga, patatá. Somos las 27 letras. Con nosotras podrás leer y escribir todo lo que quieras. Fin. Y bueno amiguitos, espero les haya gustado mucho el libro de hoy. Y si así fue, no se olviden de darle like al video y suscribirse a nuestro canal Imagiland Kids. Los espero pronto con otro hermoso cuento. Adiós. Moral. Boral.